La 10-2007 de la Mito se dispone a subir así al ayuntamiento a hacer que no traerá el ayuntamiento de un pliego de la mano A la 10-2007 de la Mito ¡Aquí va! En este momento está haciendo la pena un despliego ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Está dejada la versión goberna del cuerpo de Blanca Breda en 27 graditos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Adelante la carroza de los siete gallitos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Gregorio, dan paso a la tercera! ¡Gregorio, dan paso a la tercera! Así está, ya está, ya está. Así está, ya está. ¿Qué tal se ve con el aparato este? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!